Elegimos esta nota por el cariño, la vocación de servicio y la desinteresada labor que ejercen dos tardes por semana en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, Los Paya Médicos. Hola, hola, ah, usted dice mi nombre, me dice su nombre primero. Rosana Palangana, ¿y el suyo? Martineta Espirineta, doctora Martineta Espirineta. ¿El suyo? Doctor Lizo Energizo. ¿El suyo? Doctora Anita Ferrita. ¿Cómo trabajan los Paya Médicos aquí en el Hospital Pediátrico? Bien, así, con tardes de sol, de lluvia, depende del cielo azul, verde, igual, venimos siempre todos los, sí, a esta hora más o menos. Todos los martes a las 15.30. Sí, ah, sí, sí, ¿a usted tenía agendado? Agendadísimo. Sí, porque viene el transbordador galáctico y nos trae hasta aquí para ver a los amiguitos. ¿Qué dicen los chicos cuando los ven? Se ponen contentos, ¿sí? Vengan, vengan, nos llaman todos porque son nuestros amigos, nosotros venimos a jugar con ellos. ¿Cómo es una sesión de Paya Médicos? ¿Una sesión de Paya Médicos? No, no sé, yo vengo y a jugar nomás, acá me vengo, me esperan, recién estaba mi amiga, la princesa Nadia, ¿usted la conoció a Nadia? La acabo de conocer a Nadia. Un martes, dos martes, otro martes. No, 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 no. Es ese instante, es ese instante donde nosotros producimos ese inter con el paciente y nos relacionamos y jugamos como un gran engranaje, una gran máquina, de un gran planeta. ¿Hay todavía tiempo para anotarse en el curso de Paya Médicos? Sí, sí, hoy, 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 hoy. Hay un barco, sí. Viene a las 8, a las 8, en un lugar que se llama... Se llama... No sé, hay en Salta y Pellegrini. El Mariscal. Es, hay un CEI Mariscal ahí. Conozco. Gracias por permitirnos acompañarnos hoy y que les vaya bien. Sana, para ganar. Le recomendaría, bueno, yo le voy a pasar el número de nuestro asistente de vestuario, porque así no, Susana, así no. No, para si nos va a acompañar al hospital que le vamos a regalar un sombrero. Gracias por la buena onda. Gracias. Gracias.